El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que el 0-0 unión contra el Olympique es un resultado peligroso con vistas al partido de vuelta de los octavos de final. ¿Qué se disputará en el Camp Nou? En la rueda de prensa posterior al partido disputado en la localidad francesa de Lyon. El preparador azulgrana lamentó la falta de acierto en un gran partido de su equipo. No vamos a negar que después del partido que hemos hecho, esperábamos marcar. Es un resultado peligroso, porque luego el que marca fuera de casa tiene otro valor. Esperamos un extraordinario ambiente en nuestro campo, que nos empuje. Hoy hemos hecho un gran partido, vamos a ver el siguiente, señaló. En este sentido, Valverde señaló que dentro del fastidio acabó tranquilo porque su equipo lo intentó de todas las maneras y destacó que concedió muy poco en defensa. Nos vamos con 0-0, tenemos la eliminatoria sin decidir, e intentaremos remontar ahí con nuestra gente, añadió. El camino que tenemos que seguir es este. Valverde insistió que del partido le gustó todo, si bien reconoció no están contentos con el resultado por lo que hemos generado. Sobre la sequía como visitante del uruguayo Luis Suárez, que encadena más de tres años sin ver portería lejos del Camp Nou. Me preocuparía si no generara ocasiones de gol. Valverde se mostró tranquilo. Siempre está ahí y, si no las tiene, las genera para los compañeros. Sé que es infalible, porque siempre va a aparecer, destacó. También defendió el cambio de Kutinou por Dembele en el segundo tiempo, dos jugadores a los que elogió. Los esfuerzos de Dembele son potentes, tiene de jugar un partido el sábado. He pensando que hoy era un buen momento para ponerle. He metido a un jugador de refresco, y Kutinou ha estado muy bien, tanjo. Ver más, Leonardo Bonucci pudo llegar al Real Madrid. El mismo lo confirmó.